Buenas noches y agradecidos como siempre con su audiencia damos paso al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8.45 domingo completamente en vivo ya cerrando prácticamente el último domingo del mes de agosto y entrando al mes de fiestas patria. Septiembre siempre es un mes en donde los guatemaltecos podemos celebrar pues el cumpleaños de nuestra patria y nos permite además desplazarnos en nuestro país situación que seguramente el tema de hoy le va a interesar porque hablaremos sobre el estado de las carreteras en el país una situación que desafortunadamente nunca mejora siempre estamos discutiendo en torno al deterioro de la carpeta vial en el país. Hay recursos, que está pasando, eso es lo que vamos a conversar hoy con los expertos y como le digo seguramente no solo por las fiestas patrias sino por los desplazamientos hacia lugares turísticos algo que se ha estado impulsando mucho el turismo interno nos ha permitido darnos cuenta del estado tan deteriorado en el que se encuentran las carreteras en nuestro país. Y es que además los fenómenos naturales también hacen su impacto en la calidad de las carreteras no sin olvidar el abandono que muchas veces la institucionalidad tanto territorial como nacional le tienen a este tema. Así que para conversar sobre eso hemos invitado el día de hoy al ingeniero Silvio Orozco Castillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala, allí al ingeniero Miguel Hernández de la Comisión de Desarrollo, Colegio de Ingenieros también de Guatemala, así como al doctor Carlos Hoffman, antropólogo y analista a los tres. El agradecimiento por tomar esta comunicación en domingo completamente en vivo cerrando prácticamente este mes de agosto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Ingeniero Orozco, si gusta empezamos con usted, por favor, haciendo una radiografía del sistema vial guatemalteco. El Ministerio ha reportado, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda ha reportado que la carpeta vial tiene alrededor de una extensión de 17 mil kilómetros aproximadamente. Los expertos afirman que este número de kilometraje de la carpeta vial está por debajo de la mitad de lo que la economía y la sociedad requerirían en un país como el nuestro. ¿Cuál es la opinión del Colegio de Ingenieros y la radiografía de cómo están las comunicaciones viales en nuestro país? Gracias. Buenas noches. Primero, pues, un saludo a todas las personas que sintonizan su importante medio. Y sí, como Colegio de Ingenieros de Guatemala, estamos claros que nuestras vías de comunicación son importantes para el desarrollo de nuestro país. nos garantizan competitividad, capacidad de exportación, otros factores sociales, la discriminación geográfica. Y, por supuesto, proporcionan beneficios inmediatos a los usuarios a los que hacemos uso de estas carreteras. Nos dan accesibilidad, nos dan comodidad, velocidad y seguridad. Y, pues, sobre todo, reducen los costos de explotación de nuestros vehículos. Por eso es que son importantes nuestras carreteras y por eso es que el Colegio de Ingenieros de Guatemala constantemente se mantiene con el interés de tener la radiografía de la red vial del país. En este momento, Guatemala tiene aproximadamente 17 mil kilómetros de carreteras clasificadas en las distintas formas como nuestras normas y reglamentos las dividen. Primero, pues, tenemos una red primaria constituida por rutas centroamericanas, por rutas nacionales, rutas especiales que se han construido. Y, en total, tenemos de esta red primaria 3,202 kilómetros pavimentados y 500 kilómetros de terracería en esa red primaria. En la red secundaria tenemos, ahí están incluidas las rutas departamentales pavimentadas, 1,440 kilómetros que tenemos de red vial pavimentada en red secundaria y rutas nacionales sin pavimentar tenemos 368. La red terciaria, que son todas las rutas departamentales sin pavimentar, tenemos un aproximado de 2,621 kilómetros pavimentados y alrededor de 4,000 kilómetros sin pavimentar. Y luego, pues, tenemos los caminos rurales, que prácticamente ahí, en esos caminos rurales, no tenemos rutas pavimentadas, no tenemos caminos pavimentados. Básicamente, hablamos de 4,500 kilómetros de caminos rurales sin pavimentar. Esto ha sido un total de 7,342 kilómetros pavimentados y 9,100 kilómetros sin pavimentar. Eso ha sido un total de aproximadamente 16,457. Esto es la red de kilómetros de la red vial. De esto, las primeras tres, la red primaria, la red secundaria y la red terciaria, están a cargo del mantenimiento de las carreteras, está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de su ente técnico, que es la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial. Y los caminos rurales, pues, quedan con mantenimiento de las municipalidades del país. Eso es, en términos generales, cómo está compuesta nuestra red vial pavimentada y no pavimentada en el país. Ingeniero Hernández, una red que pareciera que todavía tiene lógicas coloniales. Hay que recordar que la salida al mar en época colonial era el elemento central de las comunicaciones, precisamente para poder trasladar hacia la metrópoli los impuestos y la producción que se hacía en el país. No obstante, todavía hoy en día tenemos resabios de eso. Si usted está en San Marcos y quiere ir a Petén, ¿cuál sería la ruta que hay que tomar expedita para no pasar por la ciudad? Todavía pareciera que no tenemos una interconectividad a lo interno de los departamentos. ¿Cómo perciben ustedes desde la Comisión de Desarrollo del Colegio de Abogados esa lógica que pareciera todavía responde a nuestra herencia colonial? Buenas noches, buenas noches. Es el Colegio de Ingenieros de Guatemala. En la Comisión Desarrolladora, nosotros estamos conscientes y claros que seguimos en deuda con la conexión de los centros de producción con los centros de consumo. Nosotros necesitamos conectar con los lugares más apartados del país. Hablemos de caminos rurales, hablemos de carreteras de tercera y cuarta categorías. Si nosotros tenemos buenos caminos, podemos atender salud, educación, seguridad. Urge mejores accesos, mejor conectividad. Cuando hablamos de ir de un lugar lejano a la capital y nos encontramos con problemas, voy a poner el ejemplo de lo que nos corresponde cuando vamos hacia el departamento de Izabal. Específicamente cuando hacemos ese recorrido a Puerto Barrios, 300 kilómetros aproximadamente, 10 horas de viaje, 10 horas de tiempo para poder llegar hasta allá. Y con los problemas que todos conocemos. En realidad, urge apostar a la alternancia de las rutas. Las rutas alternas son prácticamente una opción para poder mejorar nosotros el poder transitar. La velocidad de transporte hoy promedia aproximadamente 30 kilómetros por hora. Hace apenas tres años estábamos en 37 kilómetros por hora. Es toda una odisea podernos mover el país, atravesar el país. Y no digamos cuando se refiere con el tema de competitividad. Gente que trabaja en la industria bananera, en la industria de los lácteos, se ha acercado al colegio y nos han contado esa experiencia ingrata que se tiene para poder trasladarse desde el puerto que tenemos, uno de los puertos que tenemos en el Atlántico, y llegar hasta una de las fronteras con la hermana República de México. Es complicado, es casi un día de transitabilidad en carreteras que a lo mejor, más allá del estado en el que se encuentran, la mínima ampliación que han tenido porque no nos hemos ampliado, no nos hemos ampliado y basta con entender lo que la gente día a día informa a través de los medios, comenta de ese calvario que tienen o que tenemos todos los usuarios de las carreteras para poder atravesar el país. Es complicado, pero nosotros como Comisión Desarrolladora del Colegio hemos hecho una propuesta y estamos tratando de impulsar algo que es la rehabilitación de rutas alternas. ¿A qué me refiero? Para llegar a Puerto Barrios tenemos nosotros la salida acá, cuando salimos por el Atlántico, por zona 18, entendemos que tenemos que llegar, por ejemplo, al rancho, y para llegar al rancho tendríamos que habilitar las rutas que existieron con anterioridad, que se pudieron usar y que hoy a lo mejor son caminos que están todavía en fase de terracería, pero que podríamos habilitar. Y del rancho para Zacapa, para Zacapa y luego de Zacapa recorrer a Río Hondo y a Río Hondo, seguir la ruta al Atlántico, podríamos hacerlo de igual manera. Esto generaría de verdad mucha facilidad, mucha facilidad para poder llegar hasta los lugares a donde queremos llegar. Estamos conscientes de ello y hemos impulsado y hemos mandado ese aviso y esa alerta para que podamos involucrarnos con la alternancia de rutas. Doctor Hoffman, la sociedad guatemalteca se ha acostumbrado a sobrevivir con ese sistema de red vial tan deteriorado. Existe un costo que se traslada a los usuarios de prácticamente destrucción de los vehículos. No hablamos de deterioro, sino de destrucción de los vehículos y eso le toca al usuario final asumirlo. ¿Por qué la sociedad guatemalteca ha sido tan cómoda en aceptar la mediocridad en el manejo y gestión de la red vial del país? Yo creo que no ha sido cómoda. De hecho, ha habido muchísima protesta. Ha habido incluso ocasiones cuando uno transita por la ruta en donde literalmente la comunidad se vuelca a tapar la carretera para favorecer la transitabilidad de la moneda a seguir por su servicio. En realidad lo que tenemos es una calamidad pública de real. De hecho, se dio por Cristian cuando mencionó que necesitamos el doble. Realmente necesitamos más de casi 90 mil kilómetros de carreteras. Actualmente tenemos 17 mil y una de las cosas que más contrasta y que más ofende a las personas es que por primera vez el Ministerio de Comunicaciones tuvo una cifra récord de financiamiento. Más de 9 mil millones de quetzales y no hay carreteras. No hay infraestructura vial y donde hay una infraestructura vial es donde la naturaleza lo destruyó una y otra vez y vuelven a generar la misma obra con la misma escala en el mismo lugar con la misma altura y está hecha para que se pague dos, tres, cuatro o cinco veces porque cada vez que hay una situación de alteración climática tenemos también el tema de que el diseño original está hecho para que se lo lleve el puente, para que se destruya la carretera y que pueda existir un giro de negocio acerca de esto. Así que en realidad lo que tenemos en Guatemala es una calamidad. Está hecho de hecho para las manifestaciones constructivas del tránsito porque no tenemos otro tipo de vías alternas en donde poder producir o transitar en caso de que éstas ocurran. Así que sí, en Guatemala existe una indignación absoluta, tanto en el tema de la dimensión municipal como en dimensiones a escala nacional en donde no existe ningún tipo de planeación conjunta, se han hecho una cantidad enorme de préstamos, se han ido mucho en coimas y en corrupción que la gente percibe y que hemos empezado a ver en múltiples coberturas que tienen los medios de comunicación acerca de los juicios mediáticos sobre esto y resulta ser que ahora las figuras que estaban cuestionadas empiezan a salir de la cárcel. Así que en realidad lo que tenemos en Guatemala es indigna a todo el mundo. De hecho, el Ministerio de Comunicaciones tuvo una cifra récord de captación por medio del impuesto por la subida de los combustibles y por lo tanto tenemos en este momento una población virtualmente amarrada viendo qué hace porque en realidad nos quita tiempo de vida y nos quita de hecho economía el hecho de no tener las carteras que nos merecemos. Así que en realidad sí es una calamidad pública toda la realidad del país y se necesita desde hace tres gobiernos un financiamiento adecuado, una fiscalización adecuada y una planeación adecuada que impida que estas obras se realicen a escala de la que se fue o a escala de la que se deterioró. Creo que es importante mencionar esto porque los guatemaltecos no aguantamos más este tipo de situaciones porque en realidad nos insulta el hecho del esfuerzo que realizamos por pagar impuestos, el esfuerzo que realizamos por producir y que lejos de eso el gobierno central con una cifra récord de financiamiento simple y sencillamente no se note la diferencia. Ingeniero Orozco, hablemos de lo que ya el doctor Hoffman ha puesto sobre la mesa, planeación, hará alguna década o década y media atrás hubo una decisión de Estado de emigrar por ejemplo hacia carreteras de concreto y escuchaba yo una explicación de un experto que por ejemplo en el caso de la interamericana no siempre o no se hicieron ni los estudios adecuados ni la preparación de suelos y el día de hoy usted tiene en la carretera interamericana una carretera de concreto que prácticamente ya es inservible, se le hacen baches, se le agregan nuevos pedazos fundidos, en otros casos las municipalidades o los actores locales pareciera que han recurrido a construir pedazos de la carretera de concreto con una capa encima de asfalto, pero pareciera que nos lanzamos a construir en este caso una carpeta vial sin la debida planificación. ¿Qué hay que hacer previamente a la construcción de carreteras para evitar lo que ya ha planteado el doctor Hoffman que sin una debida planificación, una falta de supervisión y al final posible corrupción en cada tramo tenemos lo que tenemos en este momento, 17 mil kilómetros intransitables? Es correcto, sí, mire, cuando se habla de un proyecto de carreteras, pues no solo es la carpeta de rodadura, el concreto asfáltico o el concreto hidráulico, que el que usted menciona, por ejemplo en la CA1 Occidente, la ruta CA1 Occidente, ahí se dieron situaciones bien especiales, ya que las condiciones de algunos puntos del tramo, nosotros le llamamos flujos subterráneos a ese tipo de problema, ahí flujos subterráneos de agua. Todos nuestros suelos tienen una capacidad permeable, pero hay zonas específicas en donde se mantienen esos flujos constantes de agua debajo de nuestro suelo y específicamente debajo de nuestros pavimentos o de nuestras carreteras. Cuando usted se encuentra en este tipo de terreno, pues usted tiene que tratar estas situaciones, ya que la subrazante, que es el terreno natural de nuestras carreteras, debe tener una capacidad soporte adecuada y en este caso, pues es lo que no se dio, ¿verdad? Debido a problemas de estos flujos subterráneos, nacimientos de agua como les conocemos nosotros así más coloquialmente, ¿verdad? Entonces ahí el problema es que no se trató todo este terreno que nosotros le llamamos la subrazante y que se tuvieron que haber hecho soluciones de drenajes, que existen muchas técnicas para solucionar estos problemas, pero básicamente fue esto. Al no tratar estas aguas que corren debajo de nuestros pavimentos, pues da lugar a los asentamientos que se están dando en ese punto. Para nosotros los ingenieros, a los pavimentos de concreto hidráulico le llamamos pavimentos rígidos, son los pavimentos que más durabilidad tienen, hablamos de un mínimo de 20 años, pero obviamente tratando la cimentación del mismo como debe ser, como las normas mandan. Eso es desde la subrazante, donde se está dando este problema, su capa subyacente, la capa de su base, la capa de base. Es decir, usted tiene que crear una estructura de tal manera que impermeabilice la subrazante. Pero si el problema está abajo de eso, obviamente se va a dar este tipo de asentamiento. Sí, ausencia de estudios geotécnicos, nosotros cada vez que se hacen estudios de carretera, nosotros sacamos los índices de CBR, la capacidad soporte de este tramo, a todo lo largo del tramo, y pareciera ser que en algunos puntos no se dieron o no se tuvieron en cuenta estos factores. Por supuesto, por supuesto que Guatemala es un país con un clima rico en lluvia, por supuesto que Dios nos ha bendecido con un país verde, pero el peor enemigo también para los pavimentos es el agua. Y aparte de sus condiciones de cimentación, que nosotros le llamamos los ingenieros a estas carreteras, también debemos diseñarlas con todas las estructuras de drenaje que permitan que el agua es correntía, es decir, el agua de lluvia que corre por estos pavimentos, nunca debe detenerse, nunca debe estar sobre los pavimentos. Entonces usted tiene que crear drenajes longitudinales eficientes con los tamaños, nosotros le llamamos las áreas hidráulicas suficientes, con las pendientes suficientes para que esta correntía pueda correr, pero también que no, esta es correntía, también hay que tratarla, es decir, al final de esos drenajes longitudinales, usted debe diseñar estructuras que reciban esta agua, porque puede ser que usted trene perfectamente una carretera, pero si al final de donde usted va a desfogar esa agua no tiene la estructura, nosotros le llamamos grados de incipación, gaviones o pues las estructuras que reciban esta agua, como debe ser, pues también van a causar problemas en sus carreteras. También debemos hablar de drenajes transversales, que básicamente son los que permiten trasladar el agua de un lado de la carretera hacia el otro sin causar ningún tipo de problema, deben de diseñarse con diámetros de tuberías, ya sea de concreto, de metal o plásticas, como es la última tendencia, deben de tener los diámetros adecuados para que el agua circule siempre, permitiendo que su pavimento mantenga la vida útil para el que fue diseñado, y por supuesto, sin que con eso usted genere otro tipo de problemas como lo son socavaciones o erosiones o cualquier situación que el agua, el agua. Yo le diría que Guatemala tiene ingenieros con mucha capacidad técnica, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, pero muchas veces nos vemos limitados con los presupuestos en cuanto a que se diseñan las carreteras con las características geométricas que se debe diseñar, es decir, respetando velocidades mínimas, secciones típicas mínimas, también con las condiciones estructurales, es decir, capas espesores de bases, subbases de carpeta herradora, en fin, pero muchas veces nos encontramos en campo con situaciones como, por ejemplo, estos nacimientos de agua o estos flujos subterranos de agua, o con los famosos taludes que tenemos un país con una topografía interesantísima. Ingeniero Hernández, si tomamos ya lo que ha planteado el ingeniero Orozco de precisamente la vulnerabilidad que tienen nuestras carreteras a deslaves, aparte de la destrucción de la propia carpeta vial, ya también el doctor Hoffman planteaba el elemento del rechazo que hay en algunas comunidades al mal estado de las carreteras, y usted en su primera intervención hablaba de carreteras alternas, ¿qué capacidad tiene realmente la estructura vial guatemalteca para ofrecer este tipo de alternativas? Porque vemos que si es un accidente, si es un deslave o si es un socavamiento, cualquier cosa que afecte a alguno de los tramos más importantes del país, el país prácticamente reduce su movilidad y en algunos casos hasta se detiene, no digamos cuando por ejemplo hay acciones coordinadas de organizaciones que toman 4, 5 o 6 puntos y el país prácticamente queda detenido. ¿Cuáles son las alternativas y las planificaciones a futuro de poder generar esas carreteras alternativas que le permitan a los guatemaltecos mantener la movilidad? Es una idea que está arrancando ahora y yo quiero hacer énfasis en lo que manifestaba el doctor Hoffman y lo quiero sumar a lo que técnicamente nos explicaba el presidente del colegio. Creo que hay que detenernos en el tiempo, hay que hacer una pausa, hay que excavar lo que el modelo actual nos presenta. A partir de ahí podemos discutir sobre otro tipo de modelo de transporte, busquemos una solución integral, sumémonos a esfuerzos integrales, revisemos todo, revisemos desde la posesión de la tierra, el ordenamiento territorial, la incidencia de los gobiernos municipales, los núcleos sociales, cómo funcionan hasta llegar a la gestión de los proyectos que en la actualidad se manejan. Revisemos la normativa, revisemos las leyes que intervendrían, los procesos administrativos, los procesos de adquisición, la preinversión, los servicios, los insumos, la supervisión. Gastémonos tiempo en todo esto. No tenemos actualmente una política nacional de infraestructura vial. Urge tener la política. Tenemos leyes, tenemos normativa, pero urge empezar con ordenarnos para luego organizarnos y por último sistematizarnos. Cuando hablamos de la alternabilidad de rutas, es una propuesta que hoy nace como una opción más. Yo lo puse como un ejemplo muy claro, el poder viajar hasta Puerto Barrios y entender que las ideas, cuando la idea es integral, siempre encuentra resistencia. Hoy las resoluciones ambientales son vitales. La certeza jurídica es clave. Desarrollar los proyectos implica todo lo concerniente a estudios geológicos, mapa de fallas, mapa de hundimientos y deslizamientos, estudios hidrológicos, estudios hidrológicos, topografía. Pero lo más importante, la sensibilización y la socialización con los núcleos sociales. Y por último, con esa idea que nace en la Comisión Desarrolladora, que no es nueva, por supuesto, es proponer las rutas alternas. Esto es inversión. Esto es inversión porque esto generaría estos corredores que haríamos nosotros en paralelo a esas carreteras que hoy generan conflicto cuando ocurren lo que usted mencionaba hace un momento. Por ejemplo, ocurre un accidente y nos hemos parado. Hay viajes a Izabal que duran 24 horas y uno tiene que hacer alguna gestión allá y pasa el día en el automóvil. Es complicado. Pero, teniendo la salida, teniendo la solución, estamos todavía dándole forma a la propuesta. Primero queremos hacer un inventario de lo que nosotros tenemos. Son la cuenca del Motagua. Son aproximadamente 84 municipios que van desde Quiché hasta Puerto Barrios. La idea es apoyarnos en los gobiernos municipales para ir ordenándonos de una manera clara y luego pasar a organizarnos y de organizarnos a sistematizarnos. La idea es que el municipio se involucre porque con una ruta alterna en donde hoy tal vez el tránsito no es tanto, no es tan el conteo que podamos hacer, el inventario del conteo vial no es tan grande. Entonces, imagínense o imaginémonos que en su momento, desarrollando esas rutas alternas, pues se va a desarrollar la economía también del lugar. Por supuesto, todo esto. Por eso hablo de soluciones integrales. Esto implica seguridad, esto implica control, esto implica que esto no se vaya a volver de corredores para mafiosos. Tenemos que pensar en algo así. No mejoremos, no, no mejoremos. Desarrollémonos. Y esto es lo que hoy nos pide la red vial del país. Doctor Hoffman, otro de los temas que golpea la carpeta vial es la corrupción. Usted lo refería inicialmente en su primera intervención, pero hay que recordarle a la audiencia que tenemos importantes tramos del país judicializados en donde las autoridades han referido que no se puede iniciar nuevos trabajos o hacer nuevas contrataciones precisamente porque son tramos judicializados y hasta que no haya una sentencia firme al respecto, pues no se puede atender los tramos carreteros que se siguen deteriorando por la falta de intervenciones. Pongo el caso concreto de los que estaban bajo la responsabilidad de Odebrecht. Este es otro elemento que golpea el sistema vial guatemalteco, la incapacidad del Estado de poder evitar la corrupción y dar soluciones inmediatas a aquellos tramos que tengan problemas judicializados. Yo creo que la red vial en este país es la consecuencia lógica de la ambición de muchos tomadores de decisión en el sector público y en el sector privado. También, por supuesto, que se han llenado las bolsas de dividendos producto de obras de baja calidad que ambos han pactado entre sí. Mencionaban los ingenieros el hecho de todos los estudios que deben hacerse para que no se presenten estos problemas constitucionalmente, pero por lo visto no hay una sola obra que se haya hecho. Miren ustedes, incluso el libramiento de Chimaltenango, que no tenga ese franco deterioro porque no se hicieron los estudios adecuados o no se calculó de determinada forma. Eso es lamentable en un país como el nuestro, que llora sangre por el tema de nutrición y por otras necesidades urgentes de la población, que se robe de forma tan descarada. La calidad de la obra, simple y sencillamente, no es buena y se deteriora con mucha facilidad. Creo que hay que cambiar incluso el modelo de negocio. Creo que debería concedérseles y alquilárseles, por ejemplo, el kilómetro que esté en perfecto estado, por ejemplo, para que el empresario realmente invierta en una carretera que verdaderamente sea fuerte, que sea robusta, que tenga todos los estudios para garantizarse el hecho de que dure más, ¿no? Porque es de su interés que se le pague el alquiler de ese kilómetro en perfecto estado. O sea, hay muchas soluciones que hay. Pero creo que esto está básicamente o artificialmente generado para la trampa de caer en la concesión privada, que no es del todo buena en Guatemala, porque, de hecho, la única concesión privada que hay a nivel de carreteras en realidad ha tenido una utilidad del 30 mil por ciento. O demás, eso hace bastantes años que era el 30 mil por ciento de utilidad. Y, de hecho, una alianza público-privada ha tratado el tema de llevar esto hasta prácticamente Monterrico, en donde nos costaría a los guatemaltecos alrededor de 200 quetzales transitar por ahí, lo cual tampoco es una situación. Básicamente, creo que se está lucrando con la necesidad de la población y tienen harta obligación los tomadores de decisión de generar las carreteras con ese enorme presupuesto. Deberíamos tener carreteras de primera y, además, una red vial muchísimo más amplia que la que actualmente está. Así que el costo de oportunidad es enorme por el hecho de que, además, se cimienta sobre préstamo y préstamo y préstamo y, finalmente, está hecho para el fracaso porque la obra no dura ni siquiera el tiempo. ¿En qué estamos pagando el propio préstamo con el que fue generada? Así que, en realidad, es un enorme perro corriéndose la cola. Y Guatemala merece, de hecho, con la inversión realizada, que se tenga una mejor obra. No puede ser, por ejemplo, que el mismo puente se lo lleve el mismo río tres o cuatro veces en cinco años. Esto es absolutamente una torpeza, de hecho, de generar pactos iguales. Así que, en realidad, no hemos ni siquiera aprendido de los fracasos que se han tenido y volvemos a generar una obra exactamente y en la misma escala de donde fracasó la anterior. Ingeniero Orozco, ya a partir de lo que plantea el doctor Hoffman, ¿cómo darle una salida y encontrar un mecanismo que no sea presa de la corrupción, que genere proyectos viales efectivos, pero que además responda a los retos que tenemos como país para poder incorporarnos a las economías de la región? Y estoy hablando concretamente de que ya se intentó, por ejemplo, con el modelo de Anadie, que más de una década intentó promover la famosa carretera a Puerto Quetzal. Políticamente eso fracasó. Luego, ahora el doctor Hoffman ya planteaba el tema de las alternativas de concesiones. ¿Hay rechazo de la población por los costos que le representa a quienes transitan en esos tramos y que deberán pagar la parte de las carreteras concesionadas? Pareciera que tampoco la salida está por ahí. ¿Por dónde, entonces, tener un sistema vial decente, digno para el país? Ya también el ingeniero Hernández plantea el tema de la ley de infraestructura. Desde la perspectiva técnica de ustedes, los expertos, ¿cuál consideran que debería ser el modelo más adecuado? Mire, yo considero que los entes técnicos rectores deben en este momento actualizar todas sus formas de operación, todas sus formas de diseñar, todas sus formas de construir, porque obviamente no solo la parte en sí, que yo platicaba de la vulnerabilidad del país, que todo eso nos afecta a nuestros diseños, nuestras construcciones. No solo hablamos del tema climático, lluvias, huracanes, tormentas, hablamos de un país eminentemente sísmico. En fin, debemos de revisar, primero debemos revisar toda esa parte técnica, las instituciones rectoras, le hace caminos, le hace la Secretaría de Conservación Vial, el mismo ministerio, por supuesto las municipalidades que también desarrollan infraestructura vial, y no solo infraestructura vial, sino todo tipo de infraestructura. Pues debemos de consultar, consultar los entes, en este caso profesionales, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Tenemos más de 20 mil ingenieros, hoy por hoy, 7 mil de ellos son ingenieros civiles, con especialidades en geotecnia, con especialidades en saneamiento, con especialidades en fuentes, en estructuras, con doctorados en estos temas. Entonces, considero yo que nuestros entes, estos entes técnicos, deberíamos de trabajar conjuntamente con estas instituciones técnicas, como es el Colegio, también el Colegio de Arquitectos de Guatemala, y por qué no con los 14 colegios de profesionales que tiene el país, es decir, darle su espacio, escucharlos, para que todas las políticas, los planes maestros de desarrollo, en este caso de transporte, si los hay, pues que sean discutidos por nosotros, los profesionales, o por los profesionales competentes, por los que saben, que se dejaran asesorar más, y no solo las instituciones de gobierno central, sino pues todo el sector privado, ONGs, en fin, que de la mano de los profesionales de Guatemala, podamos crear esos planes, que permitan tener proyectos que nos duren para lo que fueron diseñados, que se usen los materiales con los que fueron concebidos, en fin, y todo eso va a garantizar esta presencia de la ingeniería en todos los proyectos, va a garantizar que nuestras poblaciones tengan los proyectos que nos merecemos, que se merecen, en este caso pues hablamos de infraestructura vial, sabemos que de los 17 mil kilómetros, imagínense, que más o menos 100 años de existencia de la dirección general de Caminos, comentaba con el ingeniero Mike y con Carlos, antes en la previa, de que en 100 años, imagínense, tenemos 17 mil kilómetros, solo haga la división, 17 mil divididos 100 años de existencia de Caminos, hacemos 170 kilómetros de Caminos por año, y de esos pavimentamos 70 kilómetros por año, y de esos 70 kilómetros pavimentados, el 80% está en condiciones críticas, debemos entonces... Ingeniero Hernández, nos vamos, nos acercamos ya al cierre de la entrevista, y es importante abordar otra arista que también afecta o impacta la movilidad en la carpeta vial, y son prácticas culturales, vemos tramos carreteros recientemente inaugurados, en donde se construyen a diestra y siniestra túmulos, sin respetar por ejemplo los parámetros técnicos, o vemos por ejemplo a la orilla de los tramos carreteros, los puestos de alimentación, o el comercio informal, ya se hablaba por ejemplo del libramiento de Chimaltenango, que ha sido ya invadido en algunos tramos por economía informal, que pone en riesgo la vida no solo de los comerciantes, sino de quienes se mueven en una vía rápida como esta, que es el libramiento de Chimaltenango, y finalmente también las malas prácticas de algunas municipalidades que entramos de vía rápida, ponen policías municipales de tránsito a detener y a reducir el flujo de la velocidad en el transporte, realmente un desorden, y pareciera que nadie en el país tiene los arrestos para imponer orden en las carreteras, ¿cómo ven ustedes este tema licenciado Hernández? Más allá de imponer, más allá de imponer, lo que ocurre es que nunca nos ponemos de acuerdo, cuesta mucho sensibilizar, y sobre todo cuando se en temas de proyectos de esta magnitud, cuesta mucho, cuesta mucho, yo por eso al principio hablé mucho de la certeza jurídica, de la posesión de la tierra, toda la tierra en Guatemala tiene dueño, por donde pasemos tiene dueño, necesitamos de verdad gestores con la capacidad ultra, para poder llegar a negociar como se debe negociar, entiendo, entiendo la posición que se mencionó hace un momento sobre el tema de la corrupción, usted hablaba de los retos que tenemos como país, fortalecer la institucionalidad, urge fortalecer la institucionalidad en Guatemala, no solo en el tema de las carreteras, a nivel de todos, de todos, de nuestros tres organismos, necesitamos fortalecer la institucionalidad, nos falta sensibilizar, nosotros arrancamos siempre vendiendo el proyecto y socializándolo, ni siquiera le hemos preguntado a la gente, si está de acuerdo o no está de acuerdo, lo de los túbulos que usted mencionaba, se han generado normas, se ha generado normas, incluso hasta coercitivas, para que de alguna manera la gente no los instale y no los ponga, los van a seguir colocando, los van a seguir colocando, pero en la medida que nosotros no lleguemos a esos núcleos sociales, de los que yo me expresé al principio de mi intervención, es precisamente porque no tenemos esa capacidad de llegar con la gente, y preguntarle qué es lo que quieren, cómo lo quieren, ¿por qué? Porque tenemos una diversidad, vivimos en la diversidad en Guatemala, todo lo que nos divide a veces son límites municipales, pero de un municipio a otro que son vecinos, hay una diversidad tremenda, no se parece en nada, debemos de consultar, debemos de preguntar, ahí es donde nace realmente el interés, las mejores intenciones y el mejor de los sentimientos, para poder realizar normas, para poder establecer códigos, y para poder ordenarlos, mencioné, ordenémonos, organizémonos y sistematicémonos, la infraestructura vial en Guatemala, por supuesto, hoy es un conflicto total, es una tragedia, como lo mencionaba el doctor Hoffman, pero ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? Trabajemos juntos, integremos, sentémonos, profundicemos en las cosas que nos unen, y no profundicemos en aquello que nos separa, vayamos para adelante, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, se ha puesto a las órdenes de las instituciones, porque la ley nos obliga a nosotros, la ley de colegiación obligatoria, nos obliga, a que nosotros nos involucremos, y a que seamos parte, no solo, de recibir una denuncia, o de recibir una solicitud, de poder brindar una opinión, de aportar soluciones, en eso estamos. Pues a los tres, el agradecimiento por haber trasladado sus reflexiones a nuestra audiencia, y el reto con el que cierra el ingeniero Hernández, desarrollar capacidad de ponernos de acuerdo, 201 años de estarlos intentando, desde la promulgación de nuestra independencia, que estamos por nuevamente celebrar, pero ese reto de atrevernos a escucharnos, y ponernos de acuerdo, sigue siendo tan vigente, como en aquel momento, en el que se decidió desanexarnos de España, así que el agradecimiento a los tres, por habernos acompañado este domingo, y a usted que nos acompaña desde su hogar, que siempre está con la señal de Canal Antigua, invitarlo a que continúe informándose con nuestros noticieros, porque acá le tenemos el mejor enfoque noticioso. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.